El 2021 fue un año muy intenso, marcado por la exigencia que tuvimos el personal de salud, los enfermeros, toda la gente, pero el esfuerzo del servicio en seguir aumentando las prestaciones, sobre todo en la parte de docencia, se pudo instaurar un sistema de residencia postbásica y básica. Se fortaleció también en la parte de hemodinamia, un procedimiento que son de muy avanzada tecnología, como ser el implante de la válvula órtica. Se desarrolló también un programa de extracción de cables de marcapaso. El Hospital Escuela de Agudos es el único centro de toda la provincia que realiza ese tipo de prestaciones de alta complejidad. Adquirimos también un equipo para hacer pruebas de esfuerzos con ecocardiografía, por lo cual el balance que saco del año 2021 es que fue un año de mucho esfuerzo, pero el esfuerzo fue fructífero ya que pudimos, a pesar de la gran demanda que hubo y la actual pandemia, que por todos conocidos, pudimos aumentar y mejorar el servicio. Bueno, y por último, y a modo de recordatorio a toda la población, es importante recordar que el COVID también produce afectación cardiovascular y la gran importancia de conseguir manteniendo los cuidados que debemos tener y la importancia del rol de las vacunas, por lo cual quiero hacer sumamente hincapié en esto, ya que esto va a tener un importante impacto, sobre todo en los meses que nos vienen. Gracias.